Bueno, nos acercamos a la Oficina de Protección Ciudadana y Medio Ambiente. Estamos con su director, el señor Carlos Montero, para hablar un poquito de, primero, las charlas. Se viene junio, ya estamos finalizando mayo. Se hicieron muchas charlas aquí en el mes de mayo, pero se viene junio también con una agenda bastante completa. Sí, qué tal, buenos días. Tenemos para el mes de junio, tenemos charlas en lo que es la dependencia de acción social y después en un Zoom, en calle Brón 124. Tenemos previsto el miércoles 7, RCP, que es teórico práctico, que es en Avellaneda y Luigi. Aquí lo vamos a hacer a partir de las 17 horas y se entregan certificados. El viernes 10 se va a hacer lo que es prevención de monóxido de carbono, es que ya hemos dado una charla y empezó el frío, así que por lo tanto se hace bastante hincapié. También en Avellaneda y Luigi a las 17 horas sobre monóxido de carbono, el viernes 10. El lunes 12 vamos a hacer una de los primeros auxilios en el hogar, en Brón 124. Esa va a ser a las 10.30 horas. El viernes 22 vamos a hacer una que realmente es bastante interesante, es seguridad vial y lo que es el peatón, que es algo que uno está viendo a diario. Y es que se ven muchas falencias. Sí, sí, creo que hay que trabajar mucho sobre esto y esto va a ser en Brón 124 a partir de las 16 horas. Con esto tenemos ganas de hacer algunos talleres en las escuelas, ya, bueno, el municipio estuvo trabajando, ya vino gente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, dieron unas charlas y, bueno, la idea es seguir trabajando con esto y ver de hacer talleres para que los chicos mismos vean cuáles son las falencias que cometemos los grandes, ¿no? Sí, son a veces en muchos casos los mejores educadores para los padres, los propios hijos. Es la idea, bueno, de hecho en esas charlas hubo muchos chicos que hacían hincapié, que habían visto al padre, por ejemplo, hablando por teléfono, cosa que por ahí ocurre. Bueno, la idea es que empecemos a trabajar y a revertir esta situación. Y después el miércoles 28 vamos a hacer una charla de medio ambiente, de lo que es el medio ambiente en general, específicamente desde lo que nos compete a cada uno como integrante de la comunidad, empezar a trabajar y a preservar el medio ambiente. Muy bien, ¿esto también va a ser en Brau? En Avellaneda, Luigi, el miércoles 28, Avellaneda, Luigi, aquí en lo que es la Dependencia de Acción Social, a partir de las 17 horas. Bueno, recordemos vos, históricamente, cuando se te conoció, fuiste presentado como el director de Defensa Civil, hoy ya sos director de Protección Ciudadana y Medio Ambiente. O sea, ya no solamente está bajo tu cargo de Defensa Civil, sino todo también lo que tiene que ver el área de medio ambiente. ¿Cómo estás llevando estos primeros, porque hace muy poquito que tenés todo esto a cargo? Sí, como vos decís, bueno, se decidió ampliar el área y la parte que es medio ambiente, específicamente el área que estaba trabajando o que está atendiendo en el corralón de Murature, pasó a depender de este área a partir del mes de enero. Bueno, recién, o sea, me estoy ambientando, estamos trabajando. Hoy por hoy nos encontramos trabajando en dos oficinas diferentes. En los próximos meses ya vamos a estar trabajando todos en una oficina acondicionada y en el corralón de Murature, o sea, la vamos a atender específicamente ahí. Y estamos, o sea, coordinando las tareas y cuando salimos a hacer constataciones, salimos a hacer desde el punto de vista de seguridad o lo que es la defensa civil y también de medio ambiente. Medio ambiente abarca todo. ¿Cómo, por ejemplo? Trabajamos el tema de los terrenos baldíos, estamos optimizando, porque nosotros por ahí encontramos o recibimos denuncias, vamos, hay que hacer un trámite para saber quién es el propietario. Estamos optimizando eso para poder tenerlo lo más rápido posible, para poder llegar a, por lo general se hace la multa, ¿no? Porque, bueno, hacer la multa y mandarla al juzgado para que realmente se cambie o se solucione ese tema. Nos hemos encontrado con algunos terrenos que hemos encontrado propietarios, realmente se revirtió con una sola acta de constatación, la idea primero es hacer un acta de constatación y si no después viene la infracción. Primero tratar de hablar, ¿no? Cuando ya hay gente, hablamos o no se hace, bueno, y se pasa directamente a la multa. Pero hay un paso que es complicado, que es cuando detectamos el terreno para saber quién es el titular, eso tenemos que ir a catastro, hay que aceptar una serie de trámites, lo que estamos queriendo es tratar de acortar ese trámite para ser más expeditivo.